Ven a mí, Espíritu de Dios, actúe a mí. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Amado hermano, en esta tarde te invitamos a que sigas esta transmisión. Que a través de este programa seas tú quien conozcas a Dios. Que a través de este programa puedas sentir el amor verdadero. No cambies de estación. Sigue esta transmisión porque Dios está aquí. Y este es el momento y la oportunidad de hablar una vez más con Él. De tener un encuentro vivo con Jesús. Si estás en Facebook, puedes seguir esta transmisión en vivo. Puedes enviarnos, hacer algún comentario sobre alguna petición que tengas. Si quieres a la oración hacia algún familiar. Escribe un comentario o manda un mensaje al 914-111-5328. Hoy te invitamos a que te quedes en esta oración. Que te quedes en esta oración alabando y bendiciendo al Dios Todopoderoso. Al Creador, al Creador, al que ha dado todo por nosotros. Porque bendito es tu amor, Señor. Y bendita es tu misericordia. Hoy estando en tu presencia, Señor. Nos deleitamos. Nos gozamos, Señor, en tenerte presente. En el Santísimo Sacramento. Bendito es tu amor y bendita es tu misericordia, Señor. Porque nada te detiene, Señor. Porque rompes las barreras, Señor. Y hoy estás aquí. Hoy estás aquí con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas a quienes están escuchando. A quienes están viendo, Señor, tu gracia. Porque nos das la oportunidad, Señor, de despertar un día más. Para bendecirte y dándete gloria. Porque cada respiración, Señor, es gracias a tu misericordia. Porque tú descendiste, Señor. Porque tú nos regalaste, Señor, una oportunidad más. Y hoy queremos agradecerte. Hoy queremos glorificarte, Señor. Hoy queremos sentir tu gracia. Hoy queremos decirte cuánto te amamos. Cuánto te admiramos, Señor. Porque nada, Señor, nada puede detener tu amor. Porque tu amor, Señor, es increíble, es inmenso. Señor, oh, Señor, cuán lindo y maravilloso eres. Aquí estamos, Señor, hablando de frente, tú y yo. Y queremos pedirte, Señor, que sigas quedándote en nuestros corazones. Que no solo estés, Señor. Bendito sea tu gracia y tu amor. Porque estamos, Señor, deleitándonos en tu presencia. Bendito eres tú, Señor, mi Dios. La gloria sea para ti, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Santo eres tú, mi Dios. Como no deleitarnos en tu presencia. Bendito eres, Padre de misericordia. Bendito eres, Padre de misericordia. Dios mío, 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 Él 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 Él me ama, Él me ama, Él me ama. Dios me ama, Dios me ama. Dios me ama, Dios me ama. Dios me ama, Dios me ama. Cada joven tiene sus problemas, Señor, pero eso a ti no te detiene. Eso a ti, Señor, no es ningún impedimento. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. 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 Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. de todo eso que entres en nuestros corazones Señor y nos permitas encontrarte para que nos encontremos Señor porque eres bueno Señor vive Señor en nuestros corazones vive Señor por siempre porque si morimos sin ti Señor viviremos eternamente hoy como joven Señor queremos ser vivirte queremos alabarte Señor por tu gracia Señor queremos seguir una vez más porque todo Señor nos puede faltar menos tú porque nos puede faltar economía nos puede faltar un amigo pero aquí estás tú Señor el amigo fiel el hermoso el perfecto aquí estás tú Señor que nunca nos traicionas que nunca nos dejas Señor eres tú Señor el fiel bendito eres Señor me puede faltar todo en la vida me puede faltar hasta la vida pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final quiero amarte hasta el extremo sin reservas sin reservas darme por entero como los que se han enamorado yo te canto mi amado hasta el final hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo de que te amo de que te amo porque tú nos amas Señor y nos demuestras tu amor porque mira Señor nuestros corazones mira Señor que hoy estamos aquí bendito eres Padre amado bendito eres Padre de misericordia que por tu gracia Señor porque tú nunca nos abandonas Padre amado porque tú nunca Señor miras nuestras acciones hoy queremos Señor gozarnos una vez más que tu gracia Señor esté presente bendito eres Padre Santo porque tu gracia Señor es eterna porque tú sanaste Señor al leproso hoy pedimos que tú sanes Padre amado de todo pecado Señor de toda enfermedad física Señor hoy pedimos Señor por esos jóvenes que están postrados en cama por esos jóvenes Señor que tienen la necesidad hoy pedimos Señor por ellos porque tú sabes Señor lo difícil para una persona estar en cama porque tú lo viste Señor la preocupación que hay en sus familiares Padre eterno hoy te pedimos Señor por la familia Sánchez Velázquez que seas tú Señor quien lo sane de todo dolor porque sabes Padre Santo cuáles son sus sufrimientos bendito eres Señor santo, santo Señor que por tu gracia Señor sanas y redimes cada corazón porque tú miras Señor aquí estamos hermano, hermano no te quedes callado y levanta y levanta tu oración que es para el Altísimo que es para el Dios creador y redentor bendito eres Padre Santo santo eres en verdad Señor glorioso eres Señor grande eres tú Señor grande es tu amor por nosotros grande es tu misericordia por eso Señor estamos aquí ante ti por eso en esta tarde queremos entregarte todo de nosotros por eso quiero queremos consagrarnos a ti queremos consagrarnos nuestros proyectos todo lo que tenemos planeados Señor en nuestras comunidades en nuestra vida en nuestra vida cotidiana queremos que tú estés con nosotros que seas tú el que nos llene el que nos renueve día con día que seas tú el que nos acompañe en cada momento de nuestra vida que en los momentos más difíciles seas tú el que nos dé la fortaleza que seas tú el que nos levante que seas tú el que nos lleve de la mano llénanos de ti Señor llénanos de tu presencia de tu gracia porque sólo contigo podemos todo en el silencio más profundo quiero escuchar tu voz presentarte mi fragilidad que la ilumines con tu amor los desiertos de mi vida quiero que tu gloria ilumine mi corazón lléname Señor lléname Señor de ti lléname Señor lléname Señor de ti lléname Señor el silencio el silencio más profundo quiero escuchar tu voz presentarte mi fragilidad que la ilumines que la ilumines con tu amor los desiertos de mi vida quiero que tu gloria ilumine mi corazón lléname Señor lléname Señor lléname Señor De ti, que me falte todo, menos tu amor en ti, que me falte todo, menos tu amor. En mí, lléname Señor, lléname Señor, de ti. Lléname Señor, lléname Señor, de ti. Lléname Señor. Lléname Señor, lléname Señor. Sigue llamándonos por nuestro nombre. Sigue poniendo en nosotros un corazón que día a día necesite cada día más de ti. Porque tú nos has llamado a la conversión. Porque tú nos llamas a cambiar. Tú nos llamas a confiar en ti. Porque tú nos llamas a consagrar nuestra vida a ti. Ayúdanos Señor. Señor, a entregarte cada parte de nosotros. Ayúdanos a que te entreguemos nuestro corazón y nuestra vida. A que vivamos una verdadera conversión. A que no tengamos dioses diferentes a ti. A que tú seas el único en nuestra vida. A que tú seas el único Señor. Que tú seas el único Rey de nuestra vida. Que solamente seas tú. Que solamente confiemos en ti. Que te entreguemos a ti cada parte de nuestra vida. Que confiemos en ti, Señor. Que con tu gracia nos acerquemos día con día a ti. Porque eres el Rey de reyes, el Señor de señores. Porque no hay nadie comparable a ti. Llénanos de ti. Úngenos, restáuranos. Porque nos has mirado, Señor. Hoy como jóvenes, Señor. Caemos tan fácilmente. Mira, Señor. Qué fácil es alejarnos de ti. Es por eso, Padre amado. Que pedimos tu gracia. Pedimos a tu Espíritu Santo. Que sea quien se derrame en cada uno de nosotros. Oh, Espíritu Santo. Hoy queremos invitarte a que te vengas a quedar en cada uno de nosotros. En aquellos que están escuchando esta transmisión. Aquellos que están viendo a través de Facebook. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Queremos que te quedes. Que vengas. Y te poses sobre nosotros. Espíritu de Dios. Hoy pedimos tu compañía. Hoy pedimos, Espíritu Santo. Tu amor. Que desciendas de lo alto. Porque nuestra sed es tan grande. Que lo único que nos puede saciar es tu gracia. Espíritu Santo. Derrámate. En cada joven. Hablan de esos corazones. Que no quieren aceptar a Dios. Derrámate en esos corazones de cada joven. Que no cree en Dios. En esos jóvenes que creen. Que es mejor ir a fiestas. Que creen que el alcoholismo es la salvación. Que la drogadicción es la única salida. Hoy, Espíritu Santo. Pedimos con fe. Pedimos tu gracia que vengas. Y te derrames. Y te derrames. Espíritu Santo. Ven. Ven. Solo ve. Solo ve. Solo ve. Solo ve. A mí. Ven. Ven. Solo ve. Solo ve. Solo ve. A mí. Ven. Ven. Ven Espíritu. Transforma mi corazón. Señor. Con tu presencia. Con tu presencia. Ven. Ven. Solo ve. Solo ve. Solo ve. Solo ve. A mí. Ven. Solo ve. Ven. Solo ve. Ven. A mí. Espíritu de Dios. Ven. Solo ve. Solo ve. Solo ve. Solo ve. A mí. Ven. Ven. Solo ve. Solo ve, solo ve a mí Un espíritu de amor, un espíritu de amor Transforma mi corazón, tu presencia Cambia mi vivir, apodérate de mí Renuévame, ven espíritu de amor Ven espíritu de amor Transforma mi corazón, tu presencia Cambia mi vivir, apodérate de mí Renuévame, ven Solo ve, solo ve a mí Ven, solo ve, solo ve a mí Espíritu Santo, ven y derrámate Especialmente Tu hijo Moisés Jiménez Tú sabes Señor El esfuerzo que pone cada día Por salir a conseguir un trabajo Tú sabes Señor Tú sabes Señor las necesidades que hay en su hogar Tú sabes Espíritu de gracia Que tan importante es un trabajo para llevar el pan de cada día Te pedimos Señor Que sanes a su madre De la úlcera que tiene en su matriz Padre amado Padre amado Espíritu de amor Sánala Porque estar enfermo Señor Para ti no es impedimento Espíritu de amor No hay enfermedad Señor que tú no puedas sanar No hay herida que tú no puedas curar Señor Espíritu de amor Espíritu Santo Escucha nuestro clamor Escucha nuestro clamor Escucha el clamor de tus jóvenes Espíritu Santo Dios Santo Amado hermano Pida al Espíritu Santo que descienda hoy en ti Dile al Espíritu Santo que se derrame su gracia sobre ti que se derrame sobre tu familia sobre tu hogar cuéntale al Espíritu Santo tus necesidades dile al Espíritu Santo que es lo que te aflige cual es ese problema que no te deja seguir ese problema que no te deja dormir eso que te quita el sueño cuéntaselo date la oportunidad de abrir tu corazón a la gracia de Dios de abrir tu corazón al Espíritu Santo dile al Espíritu Santo cuales son tus enfermedades dile cómo está tu hermano dile cómo está tu hermana dile cómo está tu mamá tu papá y si no tienes háblale de ellos háblale que no los conoces dile al Espíritu que es aquello que te llena de alegría dile que ya no quieras estar más triste y que quieras llevar una vida de gracia una vida de amor una vida de conversión una vida en la que solo puedas sentir su amor que al mirar a la esquina veas su gracia que al abrir los ojos veas lo majestuoso que ha sido Dios abre tu corazón amado hermano a ese Espíritu divino a ese Espíritu que hoy pide a gritos entrar con tanta educación dile a Dios dile no te calles hermano no guardes tus palabras Dios sabe Dios sabe lo que tienes que decir Dios sabe esas palabras que tienes en mente porque Él lo sabe todo pero tanto nos ama que le encanta escuchar tu voz le encanta hablar contigo hoy Espíritu divino queremos regocijarnos en ti regocijarnos en tu gracia porque nos escuchas Espíritu Santo porque estás con cada uno de nosotros hoy queremos bendecirte Señor queremos bendecirte Espíritu de gracia que tu amor entre en nosotros queremos llevar cada día contigo salir adelante contigo cada pelea sea por ti sea llevada que estés tú llevándonos porque tú nos bendices sí si abren los cielos la bendecir a bendecir a un pueblo que clama dentro de ti Se abren los cielos, para bendecir, a un pueblo que clama, sedientos de ti. Se abren los cielos, para bendecir, a un pueblo que clama, que clama por ti. Su gloria está, su gloria está, su gloria está aquí. Solo por la fe, su gloria veré. No hay montañas, que no puedan mover. Solo por la fe, su gloria veré. No hay montañas, que no puedan mover. Su gloria está, su gloria está, su gloria está aquí. Su gloria está, su gloria está aquí. Su gloria está, su gloria está aquí. Aquí, aquí. Oh, su gloria está, su gloria está aquí. Así habla el Señor a la casa de Israel. Búsquenme a mí, y vivirán. No busquen a Betel. No vayan a Gilgal. No pasen a Berseba, porque Gilgal irá al cautiverio. Y Betel se reducirá a nada. Busquen al Señor y vivirán. No sea que él caiga como fuego sobre la casa de José. Y devore a Betel, sin que nadie lo apague. Señor, hoy nos llamas a convertirnos en ti. Hoy nos llamas, Señor, a seguir tus gracias. A ser, Señor, como ese hijo amado. Señor, bueno eres. Hoy queremos vivir una vida de congruencia, Señor, a ti. Queremos que nos entregues, Señor, tu amor. Que tu Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Siempre nos ha llenado. Siempre nos ha mirado con gracia. Hoy pedimos que estés en nosotros y que no nos dejes, Espíritu Santo. Porque tu unción es grande. Porque tu amor es infinito. Porque nada te alejará de nosotros. Porque has escuchado nuestra oración. Has escuchado nuestras peticiones. Porque nos libras, Señor, de todo peligro. Porque alejas, Señor, el mal que nos acecha. Oh, Espíritu Santo. Nos llenas y nos das esa alegría fugaz. Bendito Espíritu, bendito Espíritu. Bendito Espíritu, bendito Espíritu. Bendito Espíritu, bendito Espíritu. Espíritu Santo, ayúdanos a entregarnos a Dios. Ayúdanos a ser humildes Ayúdanos a acercarnos día con día al Señor Espíritu de Dios Llénanos de gracia Espíritu Santo Llénanos con tu amor Sobre todo Espíritu Santo Llena Afilí de Hernández Pérez Que se encuentra grave de salud Para que el Señor le dé la fortaleza Para que con tu ayuda pueda afrontar la enfermedad Para que a través de ti Espíritu Santo Se cure de toda enfermedad También Espíritu Santo queremos consagrarte A la familia Martínez Solán Para que tú le des un trabajo a ese padre de familia Para que tú lo ayudes a llevar el sustento a su hogar Para que tú le abres las puertas de los trabajos Para que con tu intercesión Espíritu Santo Llénese esa familia de fortaleza De amor y de unidad Para que puedan encontrar la solución a sus problemas Espíritu Santo Y también a todas estas personas Que están viendo esta transmisión También llénalas de ti Pon sus necesidades En el regazo De nuestro Padre Toma todo lo que tienen en lo más profundo de su corazón Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Eres suave brisa que moja Eres suave aire que mueve Eres suave aire que mueve Eres tú la fuerza de mi vida Espíritu de Dios Puedes venir y tocarme Puedes entrar en mi corazón Y llenarme de ti De ti Puedes venir y tocarme Puedes entrar en mi corazón Y llenarme de ti De ti Te necesito Camina conmigo No puedo vivir sin ti Sin ti Te necesito Te necesito Camina conmigo Camina conmigo No puedo vivir sin ti Sin ti Sin ti Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Quédate Espíritu de Dios En nuestro corazón Y en nuestra vida Gracias Espíritu Santo Señor en esta tarde También queremos consagrarte Ese encuentro de universitarios Y profesionistas Para que Tú hagas maravillas En este encuentro Para que Tú Señor Pongas En ellos Un corazón Lleno de amor Para que En sus universidades Para que En sus trabajos Puedan transmitir También Tu amor Gracias Señor También Todos los demás Proyectos De la diócesis Queremos Consagrarlas A ti Para que Se haga Tu voluntad Para que Seas tú El que Vaya Dirigiendo Todos Esos Planes Y proyectos Gracias Señor Por tu Gracia Grande Es tu amor Por nosotros Gracias Señor Toma Toma Señor A cada Comunidad De adultos Y de jóvenes De esta Diócesis Para que Seas tú Señor El que Vaya Guiando A las Cabezas A esos Pastores Para que Seas tú Señor El que Los llene De tu Gracia Y los Ayude A tomar Las Decisiones Gracias Señor Que Que seas tú Señor Quien te Hayas quedado En nuestros Corazones Quien te Hayas quedado Señor En aquellos Que necesitan Señor Te pedimos Especialmente Por la Comunidad De Renovación En Arca Y la Paloma De la Parroquia San Miguel Arcángel Porque Están Llevando Su Formación Básica Para Los Nuevos Evangelizados Tu Señor Sabes Cuáles Son Los Pasos Cuáles Son Las Dificultades Que Se Llevan Para Una Formación Hoy Hoy Te Pedimos Por Los Nuevos Evangelizados De Los Que Están Viviendo El Seminario De Vida Los De Murallas De Jerusalén Por Por Esas Nuevas Ovejas Señor Que Tú Has Llamado Que Tú Has Tomado Señor Tú Sabes Señor A Quienes Llamaste Tú Sabes Señor Quienes Se Quedarán Sopla Señor En Cada Uno De Ellos Y Pedimos Que Por Tu Gracia Y Tu Amor Bendigas A Quienes Están Detrás Señor De Este Segmento Que Bendigas Señor A Don Adrián A Su Familia Su Trabajo A Quienes Dirigen Cada Programa Señor A Los Coordinadores Y A Los Coordinadores De Renovación De Nuestra Dios Esis De Tabasco Por Ese Equipo Señor Madre Misericordiosa Porque Tú Estás Donde Está Tu Hijo Y Sabemos Que Hoy No Es La Excepción Sabemos Que Hoy Estás Presente Mujer Sabemos Que Tu Gracia Tu Oración Tu Intercesión Está Hoy Aquí Por Cada Joven María Santísima Tú Que Eres La Primera Creyente Tú Que Eres La Primera Evangelizadora Porque Fuiste Llamada Tan Joven Eres Un Ejemplo Para Nosotros Eres Un Ejemplo Mujer Divina Santa Eres Mujer No Dejes De Interceder Por Cada Uno De Nosotros Bendita Eres Madre De Gracia Porque Eres Tan Bella Porque Eres Hermosa Mujer Bendita Eres Madre Santísima Intercede Por Nuestros Sacerdotes En Especial Por El Padre Marco Por Nuestro Obispo Gerardo De Jesús Madre Amorosa Sé Eres Instrumento Permítenos Mujer Delectarnos Cada Día De Con Tu Hijo Bendita Eres Madre Espíritu Espíritu Dios Y De Dios Mujer 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 Los esperamos la próxima semana en una emisión más de su programa Enamorado de Jesús En punto de las 2 de la tarde A través de esta estación XHBX 89.7 FM La Grande de Tabasco Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús